Es que de varios disparos fue ultimado el dirigente político del Partido Revolucionario Moderno. Hablamos del señor Humberto García tras concluir una caravana en el municipio de Castañuelas, en la provincia de Monte Cristi. García falleció momentos en que era trasladado a un centro de salud de la localidad. El PRM definió como un crimen a sangre fría que debe ser condenado con todo el peso de la ley. El asesinato del militante del PRM. Muy lamentable información. Vamos a seguir.